En la pista señores, el lote número 49 son 11 machos de ceba, el peso promedio para ellos es de 396 kilos, procedentes de Puerto Boyacá y la base es de 7 mil pesos por kilo, pesados a las 6 y 42 de la mañana. Lote número 49 señores, son 11 machos de ceba, de tacón alto.